Al equipo de mis amores, se va la primerita. Y que viva la paz fútbol club. Azul y rojo son los colores que quiero con gran pasión. Son del equipo de mis amores, son de la paz fútbol club. Son del equipo de mis amores, son de la paz fútbol club. Mauri González ve orgulloso a su equipo ganador. El Iñimani esplendoroso, lo ve siempre triunfador. El Iñimani esplendoroso, lo ve siempre triunfador. La paz fútbol club es sangre vacía, gallardía y juventud. Gane o pierda con hidalquía, asume y es su virtud. Gane o pierda con hidalquía, asume y es su virtud. Soy del equipo de mis amores, soy de la paz fútbol club. Por mi la paz fútbol club, a la segunda. Azul y rojo son los colores que quiero con gran pasión. Son del equipo de mis amores, son de la paz fútbol club. Son del equipo de mis amores, son de la paz fútbol club. Mauri González ve orgulloso a su equipo ganador. El Iñimani esplendoroso, lo ve siempre triunfador. El Iñimani esplendoroso, lo ve siempre triunfador. La paz fútbol club es sangre vacía, gallardía y juventud. Gane o pierda con hidalquía, asume y es su virtud. Soy del equipo de mis amores, soy de la paz fútbol club. El Iñimani esplendoroso, lo ve siempre triunfador. Gracias.